El gobierno de Brasil y la empresa pública de telecomunicaciones Telebras han anunciado la instalación de un cable submarino que les va a unir con Europa en el año 2018. En Brasil aseguran que ese proyecto les va a permitir tener más seguridad respecto a la privacidad de datos. Y el presidente de la empresa estatal ha destacado que ese cable subacuático dará acceso directo y más seguro a los puntos europeos más importantes de intercambio de Internet sin pasar por Estados Unidos. Y dicen que de esa forma van a estar no vigilados. El proyecto previo fue firmado por la presidenta Dilma Rousseff en el 2014 durante un congreso en Bélgica. Y el analista político Santiago Pérez considera que Brasil se ve obligado a buscar mayor independencia, dice él, debido a los escándales de espionaje. Si realizamos un análisis político es entendible que luego de los escándalos conocidos por todos, develados por Snowden sobre el espionaje de los Estados Unidos a distintos presidentes del mundo, entre ellos Dilma Rousseff y otras instituciones estratégicas brasileñas como puede ser la empresa Petrobras, y es esperable que Brasil busque una autonomía de los Estados Unidos tratando de evitar que sus comunicaciones pasen por dicho país y poder conectarse directamente con Europa. Así que bueno, esos dos aspectos, por un lado el avance tecnológico y por otro lado la búsqueda de mayor independencia política, mayor soberanía comunicacional.